Música Dichoso el hombre que confía en el Señor Decíamos como responsorio al Salmo el día de hoy Dichoso el hombre que confía en el Señor Esa es una decisión, es una elección de vida Delante de nosotros el Señor no nos pone la fe a la fuerza Ni siquiera puede salvarnos a la fuerza Dios que te creó sin ti, no te puede salvar sin ti Es decir, la salvación es una elección personal Como todo en la vida En la primera lectura aparece en el libro del Deuteronomio Lo que Yahvé pone delante de la persona Es decir, pongo delante de ti el bien y el mal Tú eliges Podríamos decir nosotros en un lenguaje Más común de lo que buscamos normalmente Pongo de ti la felicidad O la tristeza O la lejanía de Dios Es decir, pongo de ti Que seas feliz, que seas pleno O que vivas una vida vacía, sin sentido Pongo delante de ti eso Tú debes elegirlo Claro que el Señor Jesús lo pone de una manera que no suena tan bonito Porque dice el Señor el que quiera seguirme Que renuncie a sí mismo Que tome su cruz y que me siga Esa invitación como que no es tan fácil Es decir, no es una invitación adornada Digámoslo así Más bien es una invitación bastante real Bastante cruda, bastante seca Si quieres seguirme, de verdad Si quieres ser mi discípulo Primero que tienes que hacer es renunciar a ti mismo Bueno, ya eso es una elección Es decir, renunciar a mí mismo Y tomar la cruz para poder seguirme Ojalá que esa sea nuestra elección Porque aunque se escuche así Seco, a veces duro Porque no es una invitación Así, vente a celebrar una fiesta conmigo No, es vente, abraza la cruz y renuncia Es una invitación bastante compleja Pero a la vez bastante hermosa Sin embargo, el que decide esa invitación El que elige por esa opción que el Señor da Renuncia a ti mismo Toma tu cruz ¿De qué te sirve ganar el mundo entero? Si perderás tu vida ¿De qué te sirve? No te sirve de nada Vente conmigo Y entonces, el que decide eso El que elige al Señor Hace propias las palabras del Salmo Con las cuales iniciamos Dichoso el hombre Que confía en el Señor Aquel que decide por esa invitación de Jesús Es feliz Ojalá que nosotros podamos alcanzar esa plenitud Esa felicidad que da Seguir al Señor Seguir al Señor De verdad, adentrarse en su misterio Ir poco a poco renunciando a uno mismo Abrazando la propia cruz Que es abrazar la vida Abrazar las debilidades Abrazar las dificultades de tu vida Y llevarla desde lo que el Señor nos dice El que va viviendo de esa manera Va alcanzando la dicha Va alcanzando la felicidad Pues que este tiempo de cuaresma Sea esta oportunidad Para cada vez Renunciar más a nosotros mismos Abrazar la cruz Y experimentar esta dicha Que se siente De seguir y enamorarse del Señor Pongo delante de ti Dice el Señor Tú eliges Que así sea Amén 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 ¡Gracias!